Con los amigos, todo, gente del barrio, del pueblo, amigos cantores, vecinos. Así que muy contento de estar acá en San Pedro de nuevo y más acá en Johnny Pop. El mensaje para toda la gente que se agrupa, que viene a verte, porque saben que viene el chanquito de saprero, ¿no? Muchos jóvenes han venido a presenciar tu show. Y bueno, el mensaje, que bueno, que disfruten de algo que es nuestro, como el folclore, que la pasen bien y que se diviertan sanamente, sin molestar a nadie, con educación. Y ese, bueno, y contento y gracias porque están acá todos los meses. La vida no es para quien recordemos mar y mañana. La vida no es para quien recordemos mar y mañana. Changuito, ¿con quién vas a cantar hoy? Vamos a entrar cantando con unas par de chacareras del barrio y... y bueno, y después un par de zambitas, con varias chacareras inéditas y nuevas del folclore. Bueno, un saludito para tu familia, ahí lo hemos visto a tu papá por ahí. Ahí está mi papá, ahí está mi tío, mi profesor, que se han venido. Nunca vienen, nunca vienen. Es la primera vez que vienen a vernos, así que contento de que estén acá. Bien, le mandamos un saludo entonces a toda la familia, a toda la gente que nos está viendo. Y vamos con el show del chanquito de saprero. Un saludo para toda la gente. 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 Un saludo para toda la gente.